¡Hola a todos! ¿Cómo están? Les saluda El Ingeniero desde el Movimiento Retrofuturista en Paraguay, en el cual en este video vamos a estar conversando un poquitito sobre las diferentes corrientes retrofuturistas que persisten actualmente en diferentes imaginarios colectivos a lo largo de todo el mundo. Retrofuturismo es un término que se emplea para englobar el conjunto de expresiones artísticas que encuentran su origen en la añoranza del pasado y se ven influenciadas por el imaginario colectivo sobre el futuro que se produjeron antes de 1960. Este movimiento artístico se caracteriza por la fusión de la estética clásica con la moderna tecnología y la vanguardia de la actividad. Debido a que esta tendencia se basa en gran variedad de periodos históricos y de multitud de visiones del futuro de estos, es complicado unificar la temática general de éste, pero por lo general el retrofuturismo explora la tensión existente entre lo antiguo y lo nuevo y critica el poder de la tecnología actual que nos distancia como sociedad. Las creaciones retrofuturistas se manifiestan bajo la literatura, la arquitectura, la moda y la cinematografía, entre muchas otras expresiones artísticas. En otras palabras, el retrofuturismo es el movimiento ucrónico, social y artístico que basa su inspiración en el concepto del futuro de una época pasada real. Se la puede considerar como el mundo del mañana que nunca fue. El término fue acuñado en 1978 por KBW Jeter y luego reflotado en 1983 por el polifacético editor Lloyd-Jean Dunn, el cual sería más tarde utilizado como título para su vanguardista revista artística Retrofuturism. Por su estilo y sus influencias, es común que se la confunda con otras corrientes como el futurismo o la posmodernidad. No obstante, estamos hablando de términos bien diferentes. El retrofuturismo como tal se subdivide en varios subgéneros, y todos ellos terminan con el sufijo punk, que denomina la naturaleza contractual de estos géneros. A continuación vamos a dar una pincelada rápida a cada una de las ramas de la corriente retrofuturista. El steampunk. Prima dona de esta corriente y también la más conocida, el steampunk se alimenta del trabajo de dos grandes visionarios y padres de la ciencia ficción, H.G. Wells y Julio Verne, lo que lleva a situar este retrofuturismo dentro de las épocas victoriana y eduardiana, es decir, movimiento en el que la revolución industrial y las máquinas a vapor y carbón se encuentran en su apogeo. Las novelas de Julio Verne que más han influenciado al steampunk son 20.000 leguas de viaje submarino o De la tierra a la luna. Por su parte, Wells fue muy influyente con sus obras La máquina del tiempo, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Pero el steampunk no solamente bebe del género literario, también lo hace de inicios en la cinematografía. Este subgénero le debe muchísimo a Georges Méliès, cuyos trabajos Le Voyage dans la Lune, Le Voyage à travers l'impossible, A la concretée du Paul y muchos más. También influenciaron a su vez aquellos artistas gráficos que plasmaron sus impresiones, ilustrando las novelas antes mencionadas y que hoy no sólo ofrecen una imagen visual, sino también una inspiración para el subgénero. El steampunk explora problemas como la superpoblación, el racismo, la pobreza y el desempleo que conviven con la educación, los modales victorianos y el sentimiento casi perdido del honor en la actualidad. Este subgénero recurre usualmente a realidades supuestas en las que la civilización ha tomado un camino científico diferente al actual, reemplazando la electrónica, los modernos combustibles y otros avances científicos por la tecnología a vapor y la combustión del carbón. El steampunk, por tanto, se sitúa en un punto donde la sociedad ha abrazado un camino más consumista gracias al positivismo depositado en pos de la ciencia y la tecnología, donde éstas conceden a la gente que mora en este diferente mundo una vida cómoda y emocionante sin caer en la distopía o la decadencia habituales de otras tendencias en la ciencia ficción, como si lo hace, por ejemplo, el cyberpunk. Algunas obras donde podemos apreciar el steampunk son la liga de los hombres extraordinarios tanto el cómic de Alan Moore como la película, la serie de anime Fullmetal Alchemist, la serie de libros La materia oscura de Philip Pullman, en cuyo primer título se basó la película La brújula dorada, o la moderna versión del clásico de Robert Louis Stevenson, El planeta del tesoro. El teslapunk. El nombre de este subgénero deriva del científico e inventor Nikola Tesla y se ubica, dentro de la corriente anacrónica, al mismo tiempo que el steampunk. El teslapunk se nutre de la narrativa y el estilo visual de los siglos 19 y 20, en especial aquellos inventos donde la electricidad tiene un papel fundamental. Normalmente en este subgénero se imagina una historia alternativa donde una económica, limpia y fácilmente transportable energía eléctrica ha desplazado al resto de otras fuentes de energía. En algunos relatos, la tecnología para la adquisición de esta energía gratuita ha sido largamente olvidada por la sociedad, tan solo para ser celosamente ocultada por el gobierno u otra oscura organización que utiliza esta tecnología con fines del control de masas. Un ejemplo concreto del teslapunk ya en su fase final sería el videojuego Bioshock. El dieselpunk. Las estéticas que colorean a esta hermosa corriente retrofuturista se comprenden entre 1920 hasta 1950. El dieselpunk se alimenta de la imaginativa ficción pulp y a su vez del cine negro influenciado por el primero. También se nutre de la cinematografía expresionista alemana, donde se debe mencionar indefectiblemente la película Metrópolis. También de la edad del jazz, de la música swing y del característico estilo arquitectónico denominado Art Deco. El término diesel es usado para representar un periodo o una era donde la locomoción con gasolina es la tecnología indiscutible en la cultura occidental. Se considera la era diesel dentro del espacio de tiempo que comienza con el periodo entre guerras. Es decir, desde el final de la primera guerra mundial, el periodo entre guerras y el inicio de la segunda. Dentro de este periodo nos encontramos con los felices años 20, la gran depresión de los 30 y el inicio de la segunda guerra mundial. Por lo que se considera que al final de la era diesel vendría a ubicarse entre 1945 y 1950. Que es también, coyunturalmente hablando, el momento en el que la literatura pulp empieza a extinguirse y da paso a una literatura, de cómics principalmente, más ambientada al espacio. Algunas obras reconocidas enmarcadas en el dieselpunk son la serie de historietas de Rocco Vargas, la obra colombiana Mistatonic Gran Colombia 1938 del caleño Andrés Gómez Ordóñez o la película de Disney The Rocketeer. El Atompunk o Atompunk. Esta corriente retrofuturista con frecuencia se solapa con el dieselpunk y sumerge al espectador en el periodo comprendido entre los años 1945 y 1965, donde se incluye tanto a la era atómica como a la era espacial, además de la paranoia presente en Estados Unidos por la intangible presencia comunista y el desarrollo de armas nucleares. Elementos como el cine underground estadounidense, la siempre presente amenaza atómica, la arquitectura Googie, los primeros programas aeroespaciales, el desastre de Chernóbil y la ficción superheróica, se mezclan para crear esta corriente retrofuturista. Un gran ejemplo de esta corriente es la película El Gigante de Hierro, donde un enorme robot venido del espacio es perseguido por un paranoico ejército estadounidense en plena Guerra Fría. También la saga de videojuegos Fallout, la cual se desenvuelve en unos Estados Unidos devastados por la guerra nuclear y eternamente anclados en la estética de 1950, como otro gran ejemplo del subgénero Atompunk. El Bitpunk. Se basa en el neón y la informática y por lo general se sitúa en la franja temporal comprendida entre el final de la década de 1970 y el principio de la década de 1990. Aunque esta corriente retrofuturista no tiene muchos adeptos, los que lo siguen lo comprenden entre los primeros pasos en la informática moderna, el acoso del terrorismo internacional, la aparición del SIDA como pandemia, el movimiento feminista y el sentimiento étnico que dan color y personalidad a este retrofuturismo. En otras palabras, el Bitpunk encuentra su inspiración y vendría a ser el antecesor directo de la corriente conocida como Cyberpunk. Algunos ejemplos de esta corriente son los videojuegos Far Cry, Dragon Blood y Shadowrun, y también la película Tron Legacy que marca justamente el quiebre entre el retrofuturismo como corriente positivista y el futurismo como corriente negativista. Bueno, básicamente esas son las diferentes corrientes retrofuturistas cuya expansión se ha dado en los últimos 30 años y han sabido ser una preponderancia masiva cultural en diferentes aspectos. ¿Se puede saber qué haces en mi canal? ¿De tu canal? ¿Sí? ¿Tiene mi nombre? ¿En serio? ¿Sí? No me di cuenta. Las disculpas del caso. Oye, loco, oye, loco. Ah, claro, claro. Los dejo solo un segundo, inmediatamente me cambian por otro, ¿verdad? Así son. Bueno chicos, gracias por haber visto este video. Gracias también aquí a mi amigo Jota. Les voy a dejar el link a su canal en la descripción. Tiene algunos videos muy divertidos, pasen a conocerlo. Y bueno, le quiero agradecer por su ayuda. Jota, ¿quieres decir algo a la audiencia? Algún día en estos días voy a volver a subir algún video sobre el movimiento retrofuturista, ya que es un elemento muy interesante. Me alegro muchísimo que George esté también trabajando desde ese lado para poder expandir los diferentes movimientos retrofuturistas a través de su canal. Por eso muchísimas gracias. Y eventualmente dentro de mi canal propio que es más vlogs así de diversión y otras cosas vamos a hacer algún video retrofuturista en el proceso. Excelente. Bueno, gracias Jota. Nos vemos próximamente. Así que chicos, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.